Estamos en línea con Leandro Alonso, concejal Leandro Alonso. ¿Cómo te va, Alonso? Muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, buenos días, Roberto. No, por favor, gracias a ustedes, como siempre. Bueno, desconocía yo que había planteada una audiencia por el tema balnearios y que esta audiencia va a ser llevada a cabo el 7 de diciembre en Costa del Este. La pregunta es, ¿dónde se publicó eso? Mirá, yo te explico, nosotros también lo desconocíamos. Ah, bueno. Esto creo que una vez te lo... Yo no sé si no te lo conté hace dos o tres semanas, buscando en el boletín oficial otras cosas. No, yo te lo planteé cuando encontré las licitaciones, no te lo conté por el tema de las audiencias públicas. Sí. Como de costumbre, o sea, me pongo a buscar en el boletín oficial, porque, por abogado, busco boletín oficial, y cuando veo Municipalidad de la Costa, automáticamente siempre voy a ver de qué se trata, y me encuentro como que había convocada dos audiencias públicas para el día 7 de diciembre por el tema de los informes ambientales, para complementar con el informe ambiental respecto del tema de los balnearios. Sí. Acá hay una cuestión que es muy concreta. Bueno, pero entonces, vamos a suponer que tu teoría es la correcta, Alonso, que se lo quiso ocultar. ¿Cómo se enteró esta muchacha, Nidia Garmendia? Mirá, la mayoría se enteró porque después que me enteré yo, publiqué los editos y los repartí por todas las redes sociales para que la gente lo comparta. Ah, entonces nadie se enteró porque te enteraste vos. Y, a ver, no sé si en particular, Roberto, realmente, no puedo decir cada persona... Yo, está bien, sí, yo lo veo en el Facebook, yo lo veo en la municipalidad precisamente respecto al tema de las audiencias, porque para nosotros publicitar una audiencia pública por un tema de impacto ambiental de un balneario merece mucho más que una publicación en el boletín oficial. El gobierno nos contesta que se hicieron las publicaciones en los diarios locales. Particularmente, yo leo el diario local casi todos los días, ninguno de los dos... Yo no lo encontré. ...con este tema. Que se me pudo haber pasado, se me pudo haber pasado. Y por lo menos es una cuestión que tiene que ver con la publicidad de los actos de gobierno. La publicación de editos es una mera formalidad que por lo menos te genera una obligatoriedad y en este caso sirvió porque yo, particularmente, leyendo el boletín oficial, me enteré, lo colgué en Facebook, presenté un recurso de revocatoria y a partir de ahí, con Flavia, con Kevin, Lucas, con Fernando, bueno, lo descubrimos por todos lados. Ahora, si uno quisiera realmente que la audiencia pública fuera un éxito, que la gente participara, primero no se dedica solamente a limitar a la publicación en el boletín oficial cumpliendo una formalidad legal, sino le manda una gacetilla de prensa a todos los medios locales, por ejemplo vos, diciendo, miren que el 7 de diciembre se hace una audiencia pública. Acá hay algo que todavía es más grave. Porque al mismo día, a la misma hora, se hacen dos audiencias públicas. Dividieron los balnearios en dos grupos y mandan un grupo a una audiencia pública en Las Toninas y otro grupo a una audiencia pública en Costa del Este. A la misma hora, de forma tal que el que quiere participar en todas no puede, porque tenés que terminar eligiendo, o voy a la de Las Toninas o voy a la de Costa del Este. Y con otra cosa que también es grave, por ejemplo, los balnearios de San Bernardo, no, la audiencia pública se hace en Las Toninas. Es decir, si un vecino de San Bernardo que quiere opinar sobre el balneario que le van a estar poniendo en frente, se tiene que ir hasta Las Toninas. O el de María José tiene que ir hasta Costa del Este. Queda claro que simplemente la necesidad que tiene el gobierno local de cumplir con una manda judicial, por la cual en este momento tiene trabada el tema balneario de un expediente incontencioso administrativo, y genera este sistema. Pero queda claro que el espíritu de la audiencia pública, de participación de la gente, de que la gente opine respecto al tema ambiental, con esta forma de plantearlo no se está cumpliendo. Bueno, hay gente que entiende esto como normal, la picardía de la política. Tengo un amigo acá sentado, estamos discutiendo. Yo lo entiendo como una trapizonda. Yo lo entiendo como una maniobra que no debemos permitir que suceda. Porque si no, deteriora la política, y después empiezan a florecer los Donald Trump. Y la gente, con tal de salir de estas cosas chavacanas, termina votando un guanaco que no entiende nada de nada, y termina ganando las elecciones. Esto está pasando en todo el mundo. Bueno, el otro tema. Viste que finalmente se confirmaron las audiencias públicas, y que efectivamente yo tenía razón. 75% de aumento están pidiendo para el gas, y no me acuerdo para la electricidad. O al revés. ¿Estás al tanto de eso? No, lo que nos dijeron que sí se planteaba un aumento. En realidad no me dijeron nada todavía. Sí, había una discusión la semana pasada, en la cual me pidieron una opinión, que les planteé que más del 30, 35% de aumento de la electricidad, me pareció disparate después del reajuste que hubo este año. Hay una realidad. O sea, porque volvemos siempre al mismo tema, el esquema tarifario. Sí. Nunca con el aumento se llega a cubrir el costo de la tarifa. Pero tampoco podemos sacar la plata del bolsillo de la gente para cubrir el costo de la tarifa, porque también es una cuestión económica. O sea, enfriaste todo el resto de la economía. Sí. Así que, bueno, ahí va a ser una discusión bastante impietante, te diría. Bueno. Va a ser bastante complicada. Bueno, Alonso, gracias. Las discusiones que se vienen ahora, que van a ser realmente bastante profundas. Gracias por este contacto en la mañana. Ha sido muy amable. No, por favor, un abrazo. Hasta luego. Chau, chau.